Nada, nosotras estamos muy felices, muy felices con el recibimiento, muy felices por cómo se ha organizado todo el torneo, la verdad que pensamos que el clima no nos iba a acompañar, pero bueno, hoy hace un día muy lindo, la verdad que los espacios son hermosos, anoche descansamos, llegamos el día de ayer a la tarde, pudimos compartir una merienda con argentinos, así que nada, nosotras felices, las chicas están muy muy felices también de poder salir del club, de poder compartir este espacio, y bueno, nada, nosotras nos sirve muchísimo, como cierre de pretemporada, como preparación, lo que va a ser en vistas al torneo de AFA, la verdad que nosotras tenemos una categoría sub-14, y generalmente buscamos unas categorías un poco más arriba, como para ver en qué nivel nos encontramos nosotras. O más allá de que, bueno, obviamente que se trata de River, que está un nivel por encima de estos clubes, para las chicas me imagino que también para las nenas está bueno también conocer otros lados, no sé si acostumbran a viajar a otros clubes. Sí, la verdad que en pretemporada, o generalmente en vacaciones de invierno, donde tenemos esos pequeños espacios donde podemos hacer estas actividades, porque generalmente entrenamos y competimos en Buenos Aires, así que bueno, ahora se nos dio la oportunidad y la invitación del club de argentino, y la verdad que nosotras estamos felices, poder salir, poder tener otro tipo de roce, la verdad que nos interesaba mucho poder competir con categorías de una edad más arriba, no solamente por lo que tiene que ver con fútbol, sino por el roce físico, porque también estamos buscando la puesta a punto para empezar el torneo nuestro. Viviana, te preguntaba si eras de acá, bueno, obviamente que acá de Santa Fe no, no sos tampoco de Argentina, contame dónde sos y contame cómo estás viendo el crecimiento del fútbol femenino en formativas en nuestro país. Bueno, yo soy de Colombia, sí, vine hace siete años a Argentina y la verdad que pienso que hay mucho potencial, en Colombia quizás el desarrollo del fútbol femenino está un poquitito más avanzado, no te digo que a la par de Brasil, pero bueno, ahí vamos compitiendo un poco a nivel sudamericano, pienso que hay muchísimo potencial, pienso que hay que seguir fomentándolo, que hay que ponerle desde lo administrativo, desde lo gerencial, hay que tratar de imprimir un poco más, de estar un poco más presentes, pero creo que esta es la apuesta, o sea, que este tipo de escenarios, que este tipo de clubes como nosotros, como argentinos, que le pongamos toda la actitud como para que el proyecto avance, me parece que es la manera que tenemos de hacerlo y bueno, para poderlo sostener se necesita de todo, se necesita de la familia, se necesita de los clubes, se necesita a nivel gerencial, se necesita de un volumen grande de jugadoras que se quieran acercar y que quieran practicar el deporte y bueno, y después está nada, o sea, la calidad en el entrenamiento, que los profesores amen este ámbito y bueno, que nos formemos, que nos sigamos educando, que las chicas cada vez quieran venir más al club y que se convierta en un espacio en el cual realmente crezcan. Viviana, muchas gracias y bueno, suerte en este paso por nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que disfruten también de nosotras, sí, o sea, nosotras venimos también a tratar de ver un poco lo que se está desarrollando en la capital y bueno, y que algún día quizás algunas jugadoras vayan a probarse y que entiendan un poco el nivel y el ritmo de juego que estamos buscando en River, así que muchas gracias. La última para aclarar, las chicas que hoy jugaron en River, en unos años quizás capaz que las veamos en Primera División. Sí, de hecho nuestro proyecto siempre está pensado en eso, en tratar de tener la mayor cantidad de jugadoras de formativa jugando en Primera División. Hoy tenemos de hecho a muchas que hace muchos años, quizás hace unos cinco años, habían estado haciendo todo el proceso en formativas, entre esas está Sofi Domínguez, Belén Ludueña, Camila Duarte, tenemos muchas, yo por mencionar simplemente algunas, pero bueno, fueron jugadoras que también con esta edad, con 13 o 14 años, estuvieron en formativas y bueno, ojalá que todos los clubes podamos hacer eso algún día, ¿no?